Cuesta a veces, igual puedes decir que se está viviendo una paranoia, pero realmente hacen unos cronósticos que no se cumplirán. O sea, habrá la gripe que tenga que haber en este hemisferio el que toque. Y esto sí es importante, que yo no me lo creía, pero lo he visto muy claro, porque tengo ya conciencia, 2003, yo ya estoy con prácticamente 50 años y entonces ya no me como los mocos, como se dice. Es que hay una crisis mundial importante, Estados Unidos al frente. Gobierno de Bush con Ransfield, gran potentado de la industria farmacológica, más que de la industria farmacológica, de los centros de investigaciones que crean patentes. Y entre una de las cosas de intervenir en procesos de guerra y de reconstrucción y armamento, la industria farmacológica necesita batería, necesita energía. La industria farmacológica ya viene con crisis desde hace 10 años. Y tiene su peor caída en abril del 2009. En esos momentos, en abril del 2009, no os puedo decir si al 15 o al 14, se detecta una gran caída en bolsa, que repunta de unos días cuando todos los gobiernos deciden incentivar el Tamiflu y la producción de vacunas. De dos maneras, comprando todos los gobiernos toda la producción que había y creando durante seis o nueve meses nueva producción al máximo de los laboratorios Roche y Glaxo. Entonces, la bolsa sube enormemente porque esto llama a la inversión. Por lo tanto, podemos decir clarísimamente que estamos delante de un fenómeno relacionado con la economía sin ninguna duda. Y además sin crear ningún escándalo. Si no, todo el mundo lo ha visto, los repuntes que ha habido en bolsa. Con una cosa interesante. Es que diríamos, bueno, es que usted se inventa estos datos. De que sí, sí, o sea, desde hace 10 años la industria farmacológica reconoce que los gastos en comercialización de los fármacos en general están superando los inicialmente presupuestados. ¿Qué quiere decir? Que es tanta la invasión en el mercado de fármacos que es muy difícil la venta. Si no es a través de la propaganda. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque desde hace 10 años la industria está cerrando sus laboratorios. está despidiendo a sus investigadores. Más que despedir, cerrando. Antes de cerrar sus cadenas de producción. Para reducir gastos. Y coincide que en España ha crecido enormemente la investigación de fármacos y vacunas en la Universidad Española. ¿Qué quiere decir esto? Que la industria farmacológica cierra sus centros de investigación y la Universidad Española le hace el trabajo de investigación. Y esto es muy interesante ver los rankings de investigación farmacológica que se está dando en la Universidad Española en relación al cierre de la industria de las investigaciones de la industria farmacológica. Por lo tanto, estamos pagando gran parte de la investigación privada con dinero público. y además nos están invadiendo con nuevos productos. Esto da mucho que pensar. ¿Quieres explicar qué es y para qué sirve? El Tamiflu es un tipo de antiviral extraído del anís verde. Por lo tanto, en el mundo prácticamente ha desaparecido el anís verde o es muy inaccesible que tiene la función de dicen la función de la reproducción del virus enlentecerlo que no sea tan fácilmente reproducible. Se limite su extensión. En lugar de que se reproduzca en 20 virus pues 5 o 6 virus. Eso es lo que se dice. Porque claro, una cosa es lo que se diga y otra cosa lo que es la realidad. Tenemos que tener en cuenta que lo que se dice está comprobado por el laboratorio. No está confrontado con unidades independientes de farmacología. No, no. Te dice el laboratorio esto es el que investiga con las universidades y allá se da el permiso. Sin embargo, tiene efectos a nivel muscular a nivel digestivo a nivel de conducta a nivel neurológico importantes. Por lo tanto, incluso el servicio de fármaco en vigilancia de aquí de Cataluña dice que debido a los pocos beneficios que se pueden obtener con el Tamiflu o son tan pocos beneficios y tantos efectos que es que es un fármaco como se dice que no aporta cosas nuevas sino contamina el mercado que hay. ¿Cuál es tu tratamiento cuando tienes un paciente que no le da? Pues utilizar el sistema de siempre incrementar la temperatura la sudoración y reposo. O sea, que ningún medicamento. Es que incluso hay dudas de que sea un proceso infeccioso viral. Hay dudas. Sería largo de explicar por qué. Pero hay dudas de que la gripe sea un virus sino un proceso metabólico que necesita el organismo limpiar y que aprovecha como hay crisis hepáticas en la primavera en el cambio estacional hay crisis de enfriamiento y el sistema térmico reacciona entonces la persona deja de comer suda y diríamos que le brinda la posibilidad de hacer una una un reequilibrio. El hecho de que haya virus cuando yo saco de la mucosa virus no significa que sea el que produce el virus la infección sino que juntamente con el cambio metabólico cambio de terreno suben un poquito el número de virus en estas épocas del año. Pero sería un concepto un poquito necesitaría una entrevista posiblemente porque es un concepto que confrontaría Pasteur con René Dubois infecciones endógenas infecciones endógenas entonces es un concepto que bueno que igual pide otro momento. ¿Has oído hablar de una denuncia que ha presentado una periodista austriaca por genocidio? Sí. ¿Qué opinas sobre esto? Es lo mínimo que se puede hacer es lo mínimo que se puede hacer pero lo que sí es cierto es que coinciden intereses que no tienen nada que ver con la salud de las poblaciones y que además estamos viendo que estos intereses figuraros ya en el final de 1900 Norteamérica ya estaba diciendo porque Norteamérica evidentemente tiene muchísimas cosas positivas ya estaba diciendo que los fármacos que estaba creando o que estaba patentando estaban ya siendo la cuarta causa de morbilidad o sea que aparte de las tres ni las infecciones estaban ya en un cuarto sino el uso masivo de las poblaciones civilizadas de fármacos se convertía en causa de cantidad de padecimientos que incluso aquí en España hemos comprobado que hasta un 20-30% motivos de ingresos hospitalarios vendrían dados por causas clarísimamente de fármacos indicados bien en farmacía indicados bien en medicina o en automedicación no importa por lo tanto se está dando una situación en el que no es todo oro lo que relumbra por lo tanto a mí me parece correcto de que quien no dé esta información de estos riesgos de los fármacos que no cree la posibilidad de abrir otros espacios terapéuticos sea denunciado como genocidio me parece muy correcto genocidio más clarísimamente yo diría como criminal yo sí lo entendería más como criminal es un criminal sí, sí es que es un criminal pero me hizo mucha gracia lo del beso al culo de la leona de aquí que es una estatuilla que hay muy visitada por todos y que te subes y le besas han quitado la escalerita han quitado claro son símbolos muy interesantes a tener en cuenta unos consejos esto limpiarse las manos papel utilizar papel no tejido toda una serie de cosas que es un poquito esa imagen medieval os acordáis de las pestes medievales en que no sé quién iba vestido como un pingüino para que no cuando eso es mentira no te vayas no te vayas no te vayas a ver Gracias.